¡Bien! ¡Gloria a Dios! 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 Vamos ahora al primer estudio de la Palabra del Señor. Ubique por favor su Biblia en Lucas capítulo 20, porque vamos a estudiar desde el versículo 22 hasta el 44. Hay lecciones de suma importancia para todos nosotros. Los que estudiamos la Palabra de Dios a tempranas horas de la mañana en el estudio acá del altar familiar, nos damos cuenta cómo es el banquete que vamos a presentar el día o durante el día, de verdad que es una bendición muy grande. Vamos a pedirle a Ramoncito que nos lea algunos versículos de Lucas capítulo 20, del 22 al 44. Adelante Ramoncito. Amén. Dice así, no es lícito, no es lícito dar tributo a César o no. Mas él comprendiendo la astucia de ellos les dijo, ¿por qué me tentáis? Muéstrame, muéstrame la moneda de quién tiene la imagen y la inscripción. Respondiendo dijeron, de César. Entonces él les dijo, pues da a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Y no pudieron sorprenderle en palabra alguna delante del pueblo, sino que maravillados en su respuesta callaron. Padre, te damos gracias por tu palabra leída. Te pedimos Dios que en este día, Señor, abra el corazón de cada amigo, cada hermano abra su corazón para recibir tu palabra del labio de nuestro pastor, nuestro hermano Jaime Van Puerta y los pastores, Dios mío, que vamos a exponer esta palabra en el nombre de Jesús. Amén y Amén. La cuestión del tributo, de eso estamos hablando en el Evangelio, según San Lucas capítulo 20, desde el versículo 22 en adelante. Oiga, la cuestión del tributo. Los fariseos, los saduceos se acercaban al Señor a hacerle preguntas, pero no para aprender. Ellos venían con preguntas capciosas. Esas preguntas malintencionadas. Cantidades de gente se acercan al evangelista, al pastor, al maestro de escuela dominical, al evangélico en el barrio. Personas que han leído por encima el Nuevo Testamento, el Antiguo Testamento. No, yo sé más Biblia que el hermano Juan Luque. Le voy a hacer una pregunta que lo voy a reventar. Usted no lo va a reventar. Usted se está reventando usted mismo. Porque nosotros no respondemos de nuestra cabeza. No respondemos de nuestros recuerdos. No respondemos de acuerdo a nuestros intereses personales. La Biblia dice que si alguno habla, hable conforme a la palabra de Dios. Hermano, cuando nosotros hablamos la palabra de Dios, hasta el diablo tiene que enmudecer como una piedra. La Biblia dice que el diablo se avergüence no teniendo nada malo que decir de vosotros. Muchas personas hoy están en la cárcel porque hablaron más de la cuenta. Hablaron descomedidamente. Muchas personas han muerto por causa de la lengua. Aquí hoy tenemos nosotros una gran lección. ¿Cómo respondía mi Señor Jesucristo a las preguntas que le hacían? Jesucristo dijo ejemplo en todo os he dado para que como yo he hecho vosotros también hagáis. Yo creo que la lección de hoy para mí, para el cielito, para el cielote, para todos, esta es una gran lección. Versículo 22. Miren este versículo 22. ¿Nos es lícito dar tributo a César o no? Una pregunta pero directa, diga sí o diga no. No me le dé vuelta la respuesta, no nos va a amarrar aquí como una yaca, como un trompo, no. Diga sí o no. Nos es a nosotros lícito darle tributo a César. ¿Quién era César? El emperador romano, un invasor que tenía al pueblo de Dios subyugado, que los extorsionaban, los explotaban, los maltrataban. Inventaron, amados hermanos, el suplicio romano, la cruz. Allí colgaban a justos y pecadores. Ellos hacían lo que les venía en gana. Si Jesucristo dice, sí, hay que darle tributo a César, entonces lo identifican con un político que está en contra del pueblo de Israel. Vamos a pedrearlo, porque está en contra de nosotros. Y si él dice, no, ellos son unos invasores, ellos nos tienen subyugados, no hay que darle tributo. Ah, entonces nos caen encima los romanos. Hermano, hermano, era una pregunta de esas para arrinconar a Jesús, para que no pudiera patalear. Lo estaban amarrando por los brazos y por los piecitos, como cuando se va a escapar un cochinito. Tenía, ellos pensaban, con esta pregunta lo amarramos, con esta pregunta se va a embromar. ¿Cuánto tiempo pasarían ellos dilucidando, discutiendo, argumentando, descartando otras preguntas? Yo creo que esta es la mejor pregunta que le podemos hacer a él. ¿Qué fue lo que le preguntaron, mi Juan? ¿Tenemos que darle tributo a César o no? Sí o no, usted diga no. Y ahí estaban ellos, amados hermanos, en guardia. La Biblia dice que estamos rodeados de una gran nube de testigos. Hermano, cuide la lengua como usted responde a cada pregunta. La Biblia dice que el sabio piensa antes de responder. No se vaya de las primeras. Una vez me dijo un judío, muy inteligente el judío allá en Jerusalén. Él me hizo una pregunta y yo me quedé pensando. Como yo sé que ellos son tan sabios, no podemos meter la pata. Porque ellos saben que nosotros leemos la Biblia y que nosotros respondemos de acuerdo a la palabra de Dios. Que no respondemos de la imaginación. Él me hizo la pregunta y yo me quedé, yo me quedé mirándolo. Y yo me quedé dando vuelta. Y yo dije, Señor, dame el versículo para reventar al diablo. Yo quiero responder conforme a la palabra. Porque la palabra no puede ser contradicha. Hasta el diablo tiene que morderse la lengua, bajar la cabeza. Cuando nosotros respondemos con la palabra de Dios. Y yo me quedé pensando. Y él me dijo, pero ¿por qué piensas tanto? Le dije, es que la Biblia dice que hay que pensar antes de responder. No debemos irnos de las primeras. Ajá. ¿Y dónde está eso? Ya te lo voy a buscar. Y empezamos un estudio bíblico con una calle de Jerusalén. Vamos a buscar por aquí. Aquí está la concordancia. No respondas al necio según su necedad. Hay tantos versículos que nos ayudan a nosotros, hermanos, para que nosotros siempre tengamos la mejor respuesta en la punta de la lengua. ¿Qué fue lo que le preguntaron ellos a Jesús, mi Juan? ¿Nos es lícito dar tributo a César o no? Más él, oigan esto, versículo 23. Más él, comprendiendo la astucia de ellos, les dijo, ¿cómo les dijo, mi Juan? ¿Por qué me tentáis? ¿Por qué me tentáis? Jesucristo conoce nuestros pensamientos. Yo le pregunto al Cielito, ¿Jesús conoce nuestros pensamientos o no los conoce? ¿Los conoce? Jesús conoce nuestros pensamientos. Hay gente que dicen, Jesús conocía los pensamientos de los hombres. ¿Cómo que conocía? Jesús conocía, conoce y conocerá para siempre. ¿Por qué? Porque Él es Dios. Sobre todas las cosas, Cristo es Dios. Si es cierto que Él es el gran sanador, si es cierto que Él es el camino, que Él es la verdad, que Él es la vida, que Él es nuestra paz. Todas esas cosas están escritas en la Biblia y son verdad, pero la Biblia dice que sobre todas las cosas, Él es Dios. Jesús es Dios y como Dios es eterno, Él conoce el pasado y el futuro desde la eternidad hasta la eternidad. Para el Señor, el tiempo es un continuo presente. Él conoce el pasado desde antes de la creación y Él conoce el futuro que un día nosotros los creyentes estaremos viviendo. En ese lugar maravilloso que Él está preparando para nosotros, llamado la Nueva Jerusalén, conociendo el Señor, la astucia de ellos, la maldicia de ellos, les digo, diga conmigo, ¿por qué me tentáis? ¿Por qué ustedes me tientan? ¿No les he demostrado que yo soy Dios? Caminé sobre las aguas, le doy la vista a los ciegos, le doy el oído a los sordos, hago hablar a los mudos, los paralíticos caminan y salen corriendo, limpio los leprosos con una palabra, ¡resucito los muertos! ¡No! ¿Por qué me tentáis? ¿Por qué me tientan? ¿Acaso no sé yo lo que ustedes están pensando? ¿Acaso no los vi yo cuando ustedes estaban allá dilucidando? ¿Qué pregúntame? ¿Cuántas cosas vendrían al pensamiento de ellos? Se quedaron desnudos delante del Señor, porque la mirada del Señor escudriña, amados hermanos, esta palabra es tan viva, tan eficaz, que penetra las coyunturas, los tuétanos. Disierne los pensamientos y las intenciones del corazón Jesucristo, a su pregunta les respondió con una pregunta, ¿por qué me tentáis? ¿Por qué ustedes me tientan? Ustedes no me están preguntando para aprender, ustedes lo que quieren es tentarme. Versículo 24, diga conmigo, ¡mostradme la moneda! ¡Mostradme la moneda! Sacaron ellos la moneda y se la presentaron al Señor. Y luego el Señor les hizo la segunda pregunta. ¿Cómo les dijo en la segunda pregunta, mi Juan? ¿De quién tiene la imagen y la inscripción? Y respondiendo, dijeron, de César. De César. Jesús cuando vio la moneda, le preguntó al que sacó la monedita, le dijo, ¿de quién es esta imagen que está aquí en la moneda? Bueno, esa es la imagen de César. Ahí viene precisamente la segunda parte de la lección de hoy. Diga conmigo, amados hermanos. Nosotros sabemos. Nosotros sabemos. Lo que le corresponde a César. Lo que le corresponde a César. Y lo que le corresponde a Dios. Y lo que le corresponde a Dios. Las primeras horas de la mañana, la primicia, los pajaritos se la dan al Señor cantando. Antes de salir a buscar los alimentos, los animalitos le cantan al Señor. Alaban a Dios. Hacen un culto matutino de pura alabanza. No se van del arbolito donde duermen hasta que no terminan esa tremenda serenata. Le zumban un glorioso matutino al Señor, al Creador del Universo. Y después que cantan bastante, reciben el amanecer cantándole a Dios. Después que cantan, ahí tienen el gusanito, ahí tienen la comida, allí tienen el agua. El único animal que trabaja para comer es el hombre. Usted suelta un burro en la sabana y ese burro no tiene que venir a la ciudad a comprar espagueti, a comprar arroz, a buscar harina, pan, a buscar pañales para los pollinos. Nada Dios los provee de todo. El único animal que tiene que trabajar para comer es el hombre. Oiga, dele a Dios lo que le corresponde a Dios. Dele a Dios el amanecer. Los pastores que les toca estar en el matutino. Mire, no llegue a las diez. Dele a Dios la primicia del día. Es un día en la semana que el Señor le está reclamando. Un día que el Señor le está pidiendo para bendecirlo, para enriquecerlo. Ellos sacaron la monedita y temblando se la mostraron al Señor. Y al que trajo la moneda, Jesucristo le dijo, ¿de quién es esa cara que está ahí en la moneda? Dice, es el de César. Es de César. Bueno, ya te voy a decir lo que vamos a hacer. Chielito, ¿tú estás ahí? ¡Bien! ¡Gloria a Dios! 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 Gloria al Señor. Bueno, está aprendiendo estas maravillosas enseñanzas por los labios de nuestro pastor. Que nos da una gran sabiduría, hermanos. Y dice así, el versículo 25 y 26 dice, Entonces, Él les dijo, pues da a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Y no pudieron sorprenderle en palabra alguna delante del pueblo, sino que maravillado de su respuesta callaron. Jesucristo le dio la respuesta contundente después que tuvo esa conversación y esas preguntas que también le hizo. Jesucristo le manda a pedir la moneda, le pregunta de quién en la inscripción, le dice de César. Ahora el Señor le da una respuesta importante, que es muy importante para nosotros también como Iglesia del Señor. Porque le dice, da a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Muy bueno lo que nos explicaba el pastor, porque tiene mucho que ver con nosotros, la Iglesia del Señor también. Porque cuántas veces nosotros le estamos quitando lo que es de Dios para dárselo a César. Cuántas veces estamos quitando el tiempo que Dios nos ha destinado, predestinado a cada uno de nosotros para entregarlo en otras cosas que no es de Dios. Tenemos nosotros, la obra evangélica Luz del Mundo, pues se nos ha enseñado y tenemos los programas de culto. Tenemos programas de culto semanales y programas de culto de fin de semana también. Pero hay quienes apartan, bueno pues toda la semana para hacer sus quehaceres, pero también el día domingo lo apartan. Y a veces el pastor, uno como pastor le pregunta a la ovejita, epa, fulano, fulano, ¿por qué no veniste hermano? Mire, lo que pasa es que esta semana no estuve mucho tiempo y me quedé lavando. El otro dice, mire, me fui, me tuve que ir de diligencia a terminar un trabajo. Me pude, mire, la gente saca muchas excusas para quitarle el tiempo de Dios, para quitar lo que es de Dios y entregárselo al César. Entonces es importante que hoy Dios nos está hablando, que hoy la palabra de Dios está siendo lámpara a nuestros pies, para alumbrar nuestro camino y para que tengamos un camino recto delante de la presencia de Dios, para que no robemos el tiempo de Dios y entregárselo al César, entregar el tiempo que Dios. Y a veces nos ponemos a pensar, ¿por qué me va mal? ¿Por qué estoy enfermo? ¿Por qué el tiempo, por qué el dinero no me alcanza? ¿Por qué? Porque no hemos meditado en el mal caminar que tenemos. Es necesario que el tiempo de Dios se lo dediquemos a Dios Jesucristo. Fue muy claro con ellos cuando le dijo, denle a César lo que es de él, pero a Dios, denle lo que es de Dios. Lo que es de Dios hay que dárselo completo a Dios. Dios no comparte su gloria con nadie. Por eso el romano dice que da al que tributo, tributo, al que honra, honra. Entonces es importante que Dios merece que nosotros le demos su tiempo. El día domingo es un día que Dios lo establecimos, o se estableció en la obra evangélica del mundo aquí en Venezuela para que todos los creyentes vamos a congregarnos. Tenemos seis días para hacer nuestras labores, para hacer nuestras labores diarias, pero el día domingo es un día que es dedicado al Señor. ¿Por qué tomar ese día que Dios nos ha dado para entregárselo en alabanza a su gloria, en agradecimiento a Dios por el beneficio que nos ha dado, por esos seis días de labores que nos ha dado y llegar ese domingo con olor fragante a darle nuestras primicias de las semanas a nuestro Dios? ¿Por qué apartar ese tiempo para hacer otras cosas? Cuando tenemos mucho tiempo para hacer otras cosas, ¿por qué apartar ese tiempo? ¿Por qué no apartamos un tiempo laboral? A veces que decimos, no, es que tengo que visitar a mi familia. ¿Por qué no apartamos el tiempo de nuestro trabajo para visitar a nuestra familia? ¿Sabe por qué no lo apartamos? Porque, ¿saben no? Que nos mochan un poquito el sueldo. Nos mochan un poquito o nos pueden llamar la atención si fallamos en esto. Ah, pero a Dios sí le fallamos. Ah, porque Dios me entiende. Dios sí me entiende. Ah, hay personas que dicen esto. Le fallan a Dios y dicen, no, Dios sí me entiende. Dios entiende que somos, que a Él, a Él sí queremos embosotarlo como una yaca, pero ¿por qué a los demás nos lo embosotamos como una yaca? Porque sabemos que nos traen beneficios, beneficios económicos, beneficios personales. Entonces, a Dios lo embosotamos como una yaca. Entonces, no puede ser así. No puede ser así. Tenemos que a Dios darle lo que es de Dios, porque Él es el que nos da la salud. Alabado sea Dios. Gloria a Dios. ¿Quién es el que nos da la salud? Nuestro Dios. ¿Quién es el que nos alimenta? Como decía nuestro pastor, nuestro Padre Celestial que está en los cielos. ¿Quién es el que nos viste? Nuestro Dios. Si Dios quisiera, mire, nos enferma y ¿quién nos va a dar la... Ah, el, el, el... Mire, yo le digo una cosa, mire, el dueño del trabajo, mire, si estamos enfermos, mire, nos manda la cartita por allá, mire, pero el que nos da todas estas cosas es nuestro Dios. Y qué lindo es que Dios nos da la salud para disfrutar de esa salud tan especial, tan maravillosa. Y que a Dios, porque Dios es Dios, es un Dios bueno, entonces lo queremos envolver tan fácilmente porque Él es bueno. Entonces, es una palabra de Dios para nosotros, es lo que Cristo quiso enseñarle a esta gente, que a Dios vamos a darle lo que es de Él. No vamos a, a, a permitir que Satanás, el diablo nos envuelva, hermano, con una charla barata para que apartemos el tiempo de Dios para dárselos en otras cosas. No, el tiempo de Dios, vamos a dárselos a Dios, vamos a entregarle a Dios nuestra vida, vamos a entregar, si Él es nuestro, Él es el que nos hizo, dice la Biblia, y no a nosotros, nosotros, a nosotros mismos. Dios fue el que nos hizo, a Dios le debemos todo, entonces vamos a pagarle a Dios, vamos a darle a Dios nuestra vida, lo mejor de nosotros, vamos a entregárselo a Dios. Lo mejor, cuando Dios nos dice que una vez a la semana tenemos que venir al matutino, a veces apartamos el tiempito del matutino para irnos a otra parte, hoy no voy al matutino porque de igual manera estoy lavando o voy a hacer estas cosas en la casa. Cuando ya Dios nos ha programado el tiempo de cada misión para estar aquí, hermano, y a veces somos pastores, pastores, es de misión que a veces el tiempo de Dios lo apartamos, no, hoy no tengo tiempo, no es el tiempo de Dios para estar aquí. Entonces vamos a cumplirle a Dios en su tiempo, ¿para qué? Para que Dios nos bendiga, pero queremos muchas personas, queremos que Dios nos bendiga, que Dios nos haga esto el Señor, hágame esto y aquello. ¿Qué estamos haciendo nosotros por Dios? Entonces vamos a darle lo que es de Dios para que Dios también nos dé con crece lo que nosotros le entregamos al Señor. Dios te bendiga. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. ¡Ajá! Una candela rojo vivo que la gente se está derritiendo y derritiendo por la eternidad Ese no es el mayor tormento Ni los gusanos grandotes como unos rabis pelados Ni tampoco el mayor tormento son las llamas de fuego, candelas bien calientes como un volcán No, ese tampoco es el mayor tormento El mayor tormento es el remordimiento El remordimiento, el remordimiento, el remordimiento de las oportunidades perdidas Y yo sé lo que te estoy diciendo, mírame los ojos El pícaro no mira de frente, el pícaro habla así, mírame los ojos Yo fui al infierno, no por cuenta tía, ni en escalera ni en ascensor Dios me llevó al infierno Juan, yo fui al infierno, yo vi el infierno Hermano, y cuando el Señor abrió la tierra Yo estaba en la base aérea libertadora ya en Maracay Y Dios abrió la tierra y me llevó al infierno Y cuando yo me vi en el infierno, oiga que susto más grande más Esa broma, ¿sabe lo que yo me acordaba? Yo me acordaba que yo era bautista Y decían, Señor, pero yo soy bautista, ¿qué hago yo? Ajá, tú eras bautista Tú sabes por qué estás aquí Hermano, mire, yo era bautista pero no le predicaba a la gente Yo era bautista pero no, no, no tenía ese fuego, esa pasión por la calma Decirle a la gente, escapa por tu vida, escapa por tu vida, escapa por tu vida Porque el infierno es real El Señor me llevó al infierno Y en el infierno clamé a Dios Y yo me acordaba y decía, pero bueno, sí, sí, es cierto que yo era bautista Pero un bautista chancado Un bautista, hermanos, hermanos, tibio No era un bautista espiritual Así como nuestro hermano Billy Graham Así como mi madre, así como mi padre Que ellos eran bautistas, pero bautistas como Juan el Bautista Bautista santo, yo era bautista sancochado Hermano, y allí en el tormento cuando le clamé a Dios Mi mayor castigo no era ver la candela y la gente alrededor, no El mayor tormento era el recuerdo de la oportunidad perdida Que pudiendo servirle a Dios con toda el alma Con todo el corazón, con toda la mente, con toda la fuerza Aleluya Le había servido como un hombre mediocre Y cuando clamé a Dios en el infierno Y Dios me puso de nuevo aquí en la tierra Yo quería comerme la tierra Dándole gracias a Dios Que me ha dado esta nueva oportunidad La cual no quiero perder Por eso cada día, cada hora, cada minuto, cada segundo Lo vivo como si ya me fuera volando a la patria celestial Vivir cada día como si fuera tu último día Sobre la tierra Perdóname Juan, te estabas predicando No, no, excelente Te estabas saboteando Excelente, papá Que está de acuerdo, cielito Amén, amén, gloria a Dios Amigo que me estás oyendo en cualquier parte del mundo Allá en el cielote Que no te toque a ti ese mayor tormento El remordimiento de las oportunidades perdidas Yo creo que estos matutinos Esas vigilias internacionales por las casas Esas escuelas dominicales que van a toda la tierra Mire, yo creo que esta es una oportunidad Que nadie, nadie, nadie debe perder Y que usted debe compartir con su familia Con sus amigos Para que no los alcance el remordimiento Del remordimiento de las oportunidades perdidas Que Dios me le bendiga ¿No está de acuerdo? Sí señor Gloria a Dios, gloria a Dios Gloria a Dios, gloria a Dios Amén, seguimos con el texto 30 y el verso 31 y dice Y la tomó el segundo El cual también murió sin hijo La tomó el tercero y así todos Los siete y murieron sin dejar descendencia Ajá, vuelvo al 23 y dice Hubo pues siete hermanos Y el primero tomó esposa y murió sin dejar hijos Y allí pues los siguientes textos que vimos lectura Vemos que estos hombres preguntan aquí Los saduceos preguntan acerca de la resurrección Porque ellos no creían a la resurrección Mas nosotros hoy creemos Y ellos hacen una pregunta porque Había un hombre que tuvo una mujer Y eran siete hermanos Y resulta que según la ley de Moisés El que no dejaba descendencia Y si tenía otro hermano tenía que levantarle Descendencia al hermano Entonces resulta hermano En una puerta que dijo Esta mujer es una guillotina Esta mujer hermano mató a los siete hermanos Y resulta que ellos O murieron viviendo con ella Y resulta que en el cielo Ellos preguntan Y en el cielo con quien va a vivir esta mujer Si los siete eran maridos de ella También he escuchado al pastor que dice Que en el cielo seremos Como una patilla Seremos lisitos En el cielo Hermano Nosotros no vamos a estar pensando En los deseos de la carne Ni meditando en esto Con quien me caso Con quien voy a vivir Porque la palabra dice Que hasta que la muerte No sepa que estaremos juntos Y solamente la muerte Dijo Ruk Y no de mí Solamente la muerte La separación Entre nosotros dos Pero aquí Jesucristo Que es la vida Hace separación Entre la muerte y la vida Porque Él es la vida Y a nosotros Partiendo de esta tierra Nos vamos A vivir con Jesucristo Porque Él dijo Yo soy el camino La verdad Y la vida Jesús dijo El que cree en mí Aunque esté muerto Vivirá Dios Jesucristo Él es la resurrección Entonces hay resurrección Para todos aquellos Que creen en Jesucristo Aquellos que duermen en Cristo El apóstol Pablo Dijo para mí El morir Es Cristo El vivir en Cristo El morir en Cristo Es ganancia El apóstol Pablo Entonces también Él dijo Y los muertos en Cristo Resucitarán Primero Entonces Si nosotros hermanos Morimos sirviéndole a Cristo O dormimos en Él Viene un día En que vamos a despertar Para servir Para vivir con Él Para siempre Entonces No es que vamos a pensar Ay yo cuando muera Quiero encontrarme con mi esposa Allá Seguir amando en el cielo No allá no va a funcionar eso Allá no va a funcionar Porque allá es Jesucristo Dígame si la mujer fue maluca O el hombre fue malo Y el hermano La trató tan malo La mujer lo trató tan malo Aquí en la tierra ¿Cree usted que en el cielo Va a querer vivir con ella? Dice no vieja Aunque usted esté aquí Pero allá en la tierra Nos unimos Hasta que la muerte nos separe Y aquí estamos separados Aquí caen por su lado Aquí vamos a servir al Señor Vamos a alabar a Cristo Vamos a alabar a Dios Vamos a glorificar Su nombre Porque ya las cosas viejas Pasan aquí Todas son hechas nuevas La tierra vieja pasó El cielo viejo pasó Y aquí Jesucristo hizo para nosotros Cosa nueva Morada nueva Templo nuevo Porque Él es nuestro templo Así que hermanos Y amigos Vamos a cuidarnos Vamos a vivir para Cristo Porque en Cristo tenemos vida eterna A Dios le bendiga ¡Aleluya a Dios! ¡Gloria 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 a Dios! Que toda la gloria sea del Señor El versículo Versículo 32 Y el 33 Dice así La palabra del Señor Finalmente murió también la mujer En la resurrección Ajá dice En la resurrección pues De cuál de ellos Será mujer Ya que los siete La tuvieron por mujer Fíjense acá Estamos hablando La pregunta Sobre la resurrección Sabemos que el que pregunta Es porque quiere aprender Quiere saber Acá pues Los saduceos No creían En la resurrección Tenían pues En sí no creían Vinieron al Señor Siempre los saduceos Venían Unos tras otros Trayendo Cómo tentarle al Señor Pero el Señor Me admira pues Esa tremenda Sabiduría del Señor Jesucristo De que estos saduceos Le preguntaron De quién Esta mujer Finalmente murió la mujer Que tenía siete maridos Pero en la resurrección De quién Sabemos que El matrimonio Es hasta que la muerte Los separe El hombre Cuando se casa Si la mujer Aparte de esta tierra Queda libre de casarse Y cuando vamos En la resurrección Allá vamos a ser Como los ángeles Hay gente que Se pregunta ¿Será hay que resurrección? ¿Qué vamos a hacer más? ¿Qué hay después de la muerte? Después de la muerte Lo que es vida Y la vida está escondida En Cristo Jesús Señor nuestro Si usted viene Al Señor Jesús Cristo Usted tendrá vida eterna Este hombre Estos saduceos Le traían preguntas No para Para ellos aprender Sino Para acusarlo Atentarle al Señor Pero recuerde Que nosotros Tenemos la sabiduría Del Señor Si a usted Le pregunta Usted Tiene que contestarle Sabiamente Con la sabiduría Del Señor Acá sabemos Que hay resurrección Dentro de los muertos Sabemos que No es como Satanás Le dice Los hombres La mujer Oye mujer Gózate Porque después de esta vida No hay una vida Hay una vida Amados amigos Satanás es mentiroso Hay una vida La cual ofrece Jesucristo Hay una resurrección La cual está Por medio de Jesucristo Si usted tiene A Jesucristo Tiene la resurrección Para que Jesucristo Se levantó De entre los muertos Vive Por los siglos De los siglos Que el Señor Le bendiga Y Dios Le guarde Amén Gloria a Dios Que el Señor Nos bendiga Y que el Señor Nos guarde Me corresponde El verso 34 y 35 Y dice Entonces Respondiendo Jesús Les dijo Los hijos De este siglo Se casan Y se dan En casamiento Más Los que fueran Tenidos Por digno De alcanzar Aquel siglo Y la resurrección Y la resurrección De entre los muertos Pero no sabiendo Pero no sabiendo Que el Señor Es el dueño De la escritura De la palabra Él es la palabra Y ellos quisieron Y ellos quisieron Confundirlo Con una pregunta Acerca del matrimonio Pero vemos que El Señor Les aclaró La situación Porque Él siempre Aclara la situación Nunca deja Las cosas A media Y les dijo Que los hijos De este siglo Se casan Y se dan En casamiento El matrimonio Es una bendición De Dios Es algo especial Que Dios hizo Lo que pasa Que el enemigo Es malo Que el Señor Lo reprenda Y ha querido Distorsionar Lo que es El matrimonio Pero gracias Le damos a Dios Que Dios nos ha enseñado Que el matrimonio Es en este tiempo Es en este siglo Y que el matrimonio Es bueno Que es una bendición Que eso Lo instituyó Dios La Biblia dice Que Dios vio Que no era bueno Que el hombre Estuviera solo Y por eso Le dio Una mujer Por compañera En este siglo En este tiempo Gracias damos a Dios Porque quizás Algunos Están pensando Casarse allá En la resurrección Pero no es posible Porque el tiempo Es ahora El Señor Les aclaró a ellos A los saduceos Que no creían En la resurrección Le dio que El casamiento Es aquí En la tierra Y gracias Damos a Dios Porque Dios Pues ha dado Algunos por lo menos Que se preocupan Para casarse Porque quizás Le da pena hablar Bueno mire Dios es bueno Y ha permitido Que esté la página De solos y solas Para que las personas Se casen Porque el matrimonio Es bueno Es de Dios Y es en este tiempo En este siglo Porque el Señor Le aclaró Y le dijo Si alguno Fuera tenido Por digno De alcanzar Aquel siglo Si alguno Alcanzara La vida eterna Y resucitara Bueno allá Ya no va a haber Matrimonio Ya no va a haber Casamiento Porque allá Seremos Como los ángeles Dice la palabra Del Señor Así que El Señor Les aclaró La situación Y le está aclarando A muchas personas Porque muchas personas Utilizan la palabra Para contender Se confunden Y quieren confundir Pero la palabra De Dios Es viva Es clara Es eficaz Y alumbra El entendimiento Así que Querido amigo Que nos está oyendo En esta mañana Queremos decirte Que la oportunidad Es ahora Hoy Es el día aceptable Hoy es el día De bendición Si oyes la voz Del Señor Hoy No endurezca Tu corazón Que Dios Te bendiga Y que Dios Te guarde Amén Amén El versículo El versículo 36 Dice porque No pueden Ya más Morir Pues son Iguales A los ángeles Y son Hijos de Dios Al ser Hijos De la Resurrección Una vez Que la persona Muere En Cristo Entonces Ya no puede Más Morir El niño Está feliz En el vientre De su madre Él parece Ahí un pez Cuando usted Era un niño Estaba En el vientre De su madre Ahí usted Era ciego Ahí usted Era mudo Y usted Vivió ahí Como un pez Dentro del agua Y usted Era feliz Así No quería Salir de ahí Se sentía Cómodo Pero un día Que viene El momento Del parto Usted se preocupa Y que está pasando Y que es esto Y usted se asustó Y llegó el momento Que tuvo que salir Pero usted sale llorando Ay que es esto Yo estaba bien Donde estaba Y hay que Adaptarlo Al nuevo mundo Donde usted ahora Va a tener que aprender A caminar Usted ahora va a tener Que aprender A comer A ver A oír Y hablar Y va a ser como Una nueva persona O sea la gente Al principio No quieren hacer Usted no quiere salir Tiene la mamá Que pujarlo Y pujarlo Y el médico A veces tiene que Introducir sus manos Y sacarlo Porque usted no quería Salir de ese Pequeño mundo Acuático Donde usted vivía Ahora usted nació Y está en esta tierra Que también dice la Biblia Que lo va a parir La tierra sigue siendo Un segundo vientre Usted está acostumbrado A la comida Usted está acostumbrado A su vehículo Usted está acostumbrado A su buena cama A sus cuentas bancarias Pero sepa Que este es un vientre Que lo va a parir A la vida eterna Sea Como está diciendo El pastor Puertas En el infierno O en el cielo Pero tarde que temprano La tierra Lo va a pujar Como su madre Biológica Y lo va a parir A la vida eterna El apóstol Pablo dice Necio Lo que tú siembras No puede nacer Si no muere primero Si tú siembras El fruto Y luego Nace La planta Que está dentro Así es que Una vez que estás En el cielo Ya no puede Morir Luego dice Porque no Pero en cuanto A los que los muertos Han de resucitar Aún Moisés Lo enseñó En el pasaje De la zarza Cuando llama Al Señor Dios de Abraham Dios de Isaac Y Dios de Jacob Porque Dios No es Dios de muertos Sino de vivos Porque para él Todos viven Es así como Jesucristo le responde A esta gente Que dicen que no existe La resurrección Que después que usted Se murió Se acabó todo Que después que usted Se murió Dejó de existir No Después que usted muere Va al juicio eterno O va al descanso Eterno Y decía El Pastor Puertas En el matutino De hoy Que Dios No es Dios de muertos Sino de vivo Por eso nosotros Estamos aquí En el matutino Por eso buscamos A Dios en la oración Por eso estamos Aquí en el altar familiar Porque somos vivos Estamos buscando La bendición La gente que no busca A Dios está muerta Jesucristo dijo Que es la vida Y nosotros estamos En Cristo que es la vida Y somos vivos Estamos buscando a Dios Desde temprano Amén Vamos ahora A la conclusión Llegó el momento De presentar La conclusión De este glorioso Matutino Del día de hoy Hoy Está con nosotros El Pastor Puertas Quien ya tiene Su Biblia abierta En Efesios Capítulo 4 Y nos va a dar A conocer La interpretación De los versículos 25 y 26 Adelante mi hermano Ramón Vega Dando lectura A la palabra A la palabra del Señor Amén Dice así Por lo cual Desechando la mentira Habla verdad Cada uno Con su prójimo Porque somos Miembros Los unos de los otros Airaos Pero no No se ponga el sol Sobre vuestro enojo Padre Te damos gracias Por tu palabra de ida Señor Pedimos que En esta conclusión Tu poder Sea fluyendo De una manera especial Sobre todo Aquellos que están Viendo el programa Dios mío A través de la Televisión Y oyéndolo A través de las radios Míos Que se han impactado Por esta palabra Dios mío Unge los labios Del pastor puerta De una manera poderosa En el nombre de Jesús Amén Estamos hablando Acerca de la nueva Criatura En Cristo Jesús Nueva criatura Es como el gusano Que pasa a ser Mariposa El gusano Vivía en el pantano En lo oscuro En lo sucio En lo hediondo En lo inmundo Pero cuando Se vuelve Mariposa Ahora Vuela De rosa En rosa Se baña Con el rocío Del cielo Se alimenta Con la miel Silvestre La mariposa Dejó De ser Gusano Así es La nueva Criatura En Cristo Jesús Me toca El versículo 25 Y el 26 El 25 Dice Por lo cual Porque somos Nueva criatura Habla Habla Verdad Cada uno Con su Compañero Con su Prójimo Por lo cual Porque somos Nueva criatura Hablemos Un mentiroso Como un mentiroso Usted va a perder Todo prestigio Delante De sus Criaturas Por lo cual Porque somos Nueva criatura Cada uno A lo malo A lo malo 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 Y a lo bueno Bueno Por lo cual Cada uno De nosotros Hable Verdad Con su Prójimo Hay gente Hay gente Embusterazo Hay gente Que son Tan embusteros Que llega el momento En que ellos Se creen Su propia Mentira De tanto Repetir la mentira Repetir la mentira Ellos se creen La mentira Pero nosotros No debemos Practicar la mentira Nosotros Debemos Acostumbrarnos Hablar Verdad Y solamente Verdad Hablar Siempre Conforme A la Sagrada Escritura Amén ¿Por qué Debemos Hablar La verdad? Porque somos Nueva Criatura El versículo 26 Es facilito Diga conmigo Airao Airao Pero no Pequei Pero no Pequei Airaos Pero no Pequei Nosotros Amados Hermanos Podemos En un momento En un momento De descuido Se nos ponen Las orejas Coloradas Porque no hicieron Las cosas Como nosotros Queremos Pero La solución Está en el Señor Yo les voy a Confesar un pecado No son curas Pero les voy a Confesar un pecado Hermano Yo me Preocupaba Mucho Si las cosas No sucedían Cuando yo Quería que sucedieran Y como yo Quería que sucediera Pero el Señor Me echó Una tronco De broma En Brasil Que no Quisiera Que se repita Resulta Amados hermanos Que estoy Dormido Y en visión El Señor Me llevó A un espectáculo Donde los ángeles Estaban danzando Pero danzaban Tan bonito Que yo estaba Estaciado Fascinado No quería que se acabara Aquella película Yo estaba en el otro mundo De repente Respondió Y le dijo Y se preocupa Muchísimo Si las cosas No suceden Como Él quiere El espíritu Que está dentro De mí Dijo Eso también Es verdad O sea que Dije Verdad No escondí Mi pecado No escondí Mi angustia El de la derecha Y el de la izquierda Yo los miraba así Con el rabo del ojo Se me acercaron hermanos Aquellos parecían Unos robots Y con el dedo así Cuando estaban aquí Al lado mío Con este dedo índice Me dieron un tronco De matracaso Aquí ¡Pah! Esa broma Me sonó El esqueleto Me traqueó El espinazo Hermano Me quedó Ese gran dolor Ellos se fueron ¡Ah! En el momento En que me dieron El matracaso En ese momento Se me Se me encogieron Los pies ¡Rrr! Y yo Salí del cuerpo Mi alma salió Del cuerpo Y empecé A caminar Hacia allá Pero yo Podía mirar Hacia atrás Y veía Que mi cuerpo Aquí en el aire En menos De los En medio De los dos Ángeles Se iba poniendo Chiquito Y chiquito Hasta que llegué Como el tamaño De una botella De esa De refresco Y la cara Chirriquitica Y yo vi El hermano Puerta en el aire Como un monito Chiquitico En ese momento En ese momento Bendito Bendito momento Se me acabó La desesperación La angustia Ahora el mundo Se puede caer Alrededor de mí Y la palabra Que me sale Por la boca Es Dios Nos va a ayudar Dios Nos va a ayudar O sea Que le encomiendo Todos mis problemas Mis angustias Mis inquietudes Dios Nos va a ayudar Todo se lo pongo Al Señor Diga conmigo Airaos Airaos Pero no pequeños Pero no pequeños También dice la escritura No se ponga el sol Sobre vuestro enojo Vino aquí Una tronco Edinamita Una hermana Llamada Elda Y contó Aquí en Guanare Ella contó Ella dijo Mis amados hermanos Que llegó un momento En que el marido Dormía En la orilla De la cama Allá Y ella dormía En la orilla De la cama De este lado Y un día Amados hermanos Ella tuvo Un sueño Y en el sueño Vio al diablo Acostado En medio De los dos Con los brazos Abiertos El diablo Disfrutando De la cama Matrimonial Y ellos Como dos tontos El uno Allá en la orilla Y el otro En la otra Orilla Hay mujeres Que se han caído De la cama Por estar durmiendo En la orilla De la cama Y hay hombres Tontos también Que cuando ella Vio esa broma Hermano Despertó Reprendió Al diablo Suelta mi cama Vete de mi cama Diablo El marido Se despertó Se abrazaron Los dos Y ahora tienen Bastante muchachos Que Dios les bendiga Gloria a Dios 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 Efesios capítulo 4 Versículo 27 Dice Y no deis lugar Al diablo En esta mañana Dios nos está hablando Nos está alertando Es a velar Cuando velamos nosotros Estamos pendiente Cualquier ataque Que el enemigo Quiere venir a nuestra vida Dice la palabra No deis lugar Al diablo Primera de Pedro Capítulo 5 Versículo 8 Dice Sed sobrios Y velad Porque vuestro adversario El diablo Como león rugiente Anda alrededor Buscando a quien devorar El enemigo Anda buscando a quien devorar Y que quiere devorar Dice la Biblia Porque el diablo Vino para matar Hurtar y destruir Y que vino a matar Y a destruir A los hogares Vino a matar Y a destruir A la adolescencia Al anciano Y al niño Ahora que acontece Cuando dice No deis lugar al diablo Sabe que hay hogares Y matrimonios Que dice la palabra Y que el sol No se ponga sobre vuestro enojo Y les llega la luna Las estrellas Y vuelve el sol ¿Sabe por qué? Porque pasan meses Que no se habla Meses que no conviven Meses que no se saludan Y entonces por eso digo No solamente el sol Se le viene la luna Y las estrellas Sobre ese hogar Y sabe que estamos haciendo Dándole lugar al diablo Porque sabe que va a acontecer Si en ese momento Llega Cristo A usted le sorprende la muerte Lamentablemente no se evita Porque no va para el cielo Porque una persona Que le da lugar al diablo No puede ir al cielo Sabe que la Biblia Nos habla de muchas personas Que no velaron No se cuidaron Y el diablo entró Por ejemplo Abel y Caín Dice la Biblia Que llegaron a presentar Aquella ofrenda Delante de Jehová Y Caín era agricultor Y Abel era pastor Ahora que aconteció Jehová mira la ofrenda De Abel con agrado Pero la de Caín no Ahora Caín se descuida Y entró la envidia a Caín Y esto que trajo De que Caín matara A su propio hermano Una de las cosas Que está destruyendo El ser humano Es la envidia Es la envidia Sabe que nosotros Tenemos que darle gracias A Dios y gloria a Dios Cuando Dios empieza A levantar nuevos ministerios Cuando Dios empieza A levantar a hombres Y mujeres Cuando Dios empieza A levantar evangelistas Cuando Dios empieza A levantar profetas Cuando Dios empieza A levantar pastores Cuando Dios empieza A levantar misioneros Cuando Dios empieza A levantar músicos Tenemos que darle gloria A Dios Porque Dios está Sanchando su obra No hay que tener envidia Tú no puedes tener envidia Vamos a darle gloria A Dios No tengas envidia De tu hermano Tenemos envidia A veces de la riqueza Que mi hermano tiene Y yo no tengo No tenga envidia Busca a Dios Que ese Dios Que bendice a tu hermano Él también te va A bendecir a ti Porque dice su palabra Que mía es la plata Y mío es el oro No hay que tener envidia Si usted le da envidia Porque Dios usa A tu hermano En la predicación No sea envidioso Reprenda al diablo Y busque a Dios Para que Dios te honre Porque la Biblia dice Y yo honro a los que me honran Ah no pero una envidia Una envidia Y lo que trae la envidia Es división Es división Pero nosotros como pueblo de Dios Estamos llamados Es a estar en unidad Cuando el enemigo Quiera venir aquí A tocar la puerta Su corazón con envidia Con pleito Con contienda Usted y yo vamos a velar Vamos a buscar de Dios Y vamos a gozarnos Cuando Dios esté bendiciendo A nuestros pastores Cuando esté bendiciendo A nuestros hermanos Pastor Jaime Puerta Cuando esté bendiciendo A la obra luz del mundo Cuando esté levantando Ministerio nuevo Vamos a levantar Nuestras manos al cielo Y vamos a decir Gracias Señor Gracias Señor Y al diablo Lo vamos a echar fuera En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Dios me bendiga y me desguardo Gloria a Dios Dios nos bendiga Amén ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando De la nueva criatura ¿Verdad? La nueva vida En Cristo Jesús Me tocó El versículo 18 El que hurtaba No hurte más Sabemos que cuando nosotros El Espíritu Santo de Dios Viene a nuestras vidas Nosotros somos personas diferentes Cuando quizás Hablaba la hermana Decía que no le demos lugar Al diablo Quizás el diablo Que el Señor lo reprenda Viene a atacar A las personas Que se han entregado Quizás antes Robaban Quizás antes Mataban Quizás antes Hacían lo malo Ante los ojos del Señor Pero aquí la palabra de Dios Dice Que el que hurtaba No hurte más Así que en esta mañana Le hablamos Y le decimos A aquellas personas Que están acostumbrados A agarrarse A lo que no es suyo No lo hagas Si Jesucristo Ha cambiado su corazón Demuestre que usted Es una persona Redimida por la sangre De Jesucristo No robe Quizás hay hermanos Que le roban El tiempo al Señor Quizás hay personas Hay hermanos Que van a los matutinos Vienen un ratico Y se van Están siendo ladrones Porque le están robando El tiempo al Señor No lo haga Porque el Señor Honra a los que le honra No hurte No robe No robe los diezmos No robe las ofrendas Porque eso le pertenece Al Señor Quizás si nosotros decimos Somos evangélicos Somos grandes evangélicos Pero si no ofrendamos Estamos siendo unos ladrones Y los ladrones No van al reino De los cielos La palabra de Dios dice El que hurtaba No hurte más Si no trabaje Quizás hay personas Flojos Que se quedan En las casas Y dicen No yo soy evangélico Yo no voy a trabajar No la palabra de Dios dice Que el que no trabaje Que no coma Así que trabaje Trabaje en la obra Del Señor A tiempo Y fuera de tiempo Pero también Trabaje en lo material Para que usted Le provea a su familia Para que le provea A sus hijos Y para que el diablo Que el Señor Lo reprenda No gane ventaja Y no le meta en la mente Que sus hijos No tienen zapatos Voy a ir a robar No Señor Reprenda el diablo Trabaje Súdese la frente Para que usted Lleve alimento A su casa Váyase Haga una oración No tiene empleo Pero haga una oración Y no nada más Se quede en su casa Señor proveeme un empleo No Señor La fe sin obra Es muerta Tenga fe Y salga a buscar empleo Para que el Señor Le provea Dios le bendiga Y Dios le guarde ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Gloria al Señor Seguimos con esta Maravillosa enseñanza Me corresponde El versículo 29 Y dice de la manera Siguiente Ninguna palabra Corrompida Salga de vuestra boca Sino la que sea Buena para la Necesaria edificación A fin de dar Gracia a los Ollentes ¡Gloria al Señor! Estamos hablando De la nueva vida En Cristo De vestido Del nuevo Hombre Según Dios ¡Gloria al Señor! Aquí dice que Ninguna palabra Corrompida Salga de vuestra boca Este es para Aquella persona Que ha aceptado A Cristo En su corazón Ya de su boca No tiene que salir Palabra corrompida Hay personas Que se entregan A Cristo Pero su lengua Todavía no Se ha convertido Comienza a salir Palabra obscena Comienza a salir De su boca Palabra de maldición Y a eso No le agrada A Dios La Biblia dice Que ninguna palabra Corrompida Salga de vuestra boca ¿Qué palabra Tiene que salir De nuestra boca? Tiene que salir La palabra de Dios Tiene que salir La palabra de verdad La Biblia dice Bienaventurado El varón Que no anduvo En consejo De malos Ni en silla De escarnecedores Se ha sentado Sino que en la ley De Jehová Está su delicia Y en su ley Medita de día Y de noche Dice que será Como árbol plantado Junto a corriente De agua Que da fruto Que da fruto De su tiempo Y su hoja No cae Aquí dice La palabra De Dios Que la palabra Que tiene que salir De nuestra boca Tiene que ser Para la edificación Necesaria De nosotros mismos Y de los oyentes Que tenemos que hablar Nosotros ya que tenemos Sabia para la edificación Del alma Y para la edificación De los oyentes Que Dios te bendiga Y que Dios te guarde Gloria al Señor Me corresponde El versículo 30 Y dice Y no contristes Al Espíritu Santo De Dios El cual fuiste sellado Para el día De la redención Gloria al Señor Aquí también Nos enseña Que el creyente Cuando tiene Una vida nueva Gloria al Señor En Cristo No puede contristar El Espíritu Santo Se llama Espíritu Santo Por su naturaleza Eternamente Esencialmente Es el autor De toda santidad Del hombre Gloria al Señor Y por eso No podemos apagar El Espíritu Santo Con el cual fuimos Nosotros sellados Inmediatamente Cuando nosotros Hacemos esta oración Hacemos esta oración Que nuestro Pastor Puerta Hace cada vez Que ya va terminando El matutino Ahí el Espíritu Santo Sella La persona Que recibe Y hace esta oración Por eso No podemos apagar Al Espíritu Santo Gloria al Señor Cuando el Señor Jesucristo Subió al cielo Gloria al Señor Le dijo A los discípulos Que no se fueran A Jerusalén Sino que esperaran La promesa Del Espíritu Santo Para ser llenos De ese poder glorioso Gloria al Señor Y por eso No podemos apagar Esta magnitud Esto tan grande Que Dios le da Al creyente Y como se apaga Como se contrista Al Espíritu Santo Vivir en una vida pagana Vivir en una vida Airada Así se contrista Y se apaga Al Espíritu Santo Nosotros tenemos Que reconocer Que el Espíritu Santo Es una persona Y así como a usted No le gusta Que lo apaguen Que lo contristen Que lo hiera A sí mismo El Espíritu Santo No le gusta Que lo entropiecen Que hay gente Que quiere hacer La obra del Espíritu Santo Hombres y predicadores Que quieren hacer La obra del Espíritu Santo Cuando una mujer Llega empantalonada O quizás En otras cosas Quieren exhortarla Y gritarla No, no hagas La obra del Espíritu Santo Porque Él dice Gloria al Señor Porque Él va perfeccionando Toda buena obra En nosotros Gloria al Señor Por eso Tenemos que siempre Estar avivados Del Espíritu Santo Una vez En el Espíritu Santo Perdón Al Señor Jesucristo Dice que antes De subir al cielo Dice que Él Les llegó Y dice que Él Sopló y dijo Reciba el Espíritu Santo Por eso En nuestras campañas En nuestras congregaciones Gloria al Señor Siempre le decimos A la gente Reciban al Espíritu Santo Gloria al Señor Porque es el sello divino Es la promesa de Dios Para nuestras vidas Bendito sea Dios Gloria al Señor Toda la gloria sea para el Señor Eso es con nosotros Los creyentes Recibe el Espíritu Santo Aviéntase la mano Sobre el corazón En este momento Con la autoridad Que Dios nos ha dado Vamos a entregarlos A todos En las manos Ensangrentadas Del bendito carpintero De Galilea Agarre ese corazón De piedra Y vamos a orar Al Señor Para que nos Limpie el corazón Para que nos ponga Limpiecito Limpiecito La Biblia dice Que el que es puro Purifíquese todavía Y el que es sucio Ensúciese todavía El que está limpio Limpiese cada día Agarre ese corazón De orar es hablar con Dios Incaline la cabeza Y hablemos con Dios Diga conmigo Padre nuestro que estás en los cielos Padre nuestro que estás en los cielos Santificado sea tu nombre He oído tu palabra Señor Jesús Tu palabra dice Que estás tocando En la puerta de cada corazón Que tú quieres enterar Señor Jesús Yo confieso con mi boca Que tú eres el Hijo de Dios Que viniste de este mundo A buscar y salvar Lo que se había perdido Yo estaba perdido Yo estaba perdido Jesucristo me encontró Señor Jesús Era yo quien debía morir Era yo quien debía morir En la cruz del Calvario Por todos mis pecados Lavaron tus manos Lavaron tus pies Coronaron con espinas Traspasaron tu costado Bañado con tu propia sangre Perdona a los padres Perdona a los padres Porque no saben lo que hacen Esa fue tu oración Yo recibo ese perdón Y abro mi corazón Para recibir a Jesús Bienvenido Jesús Quédate en mi corazón Quédate en mi corazón Para siempre Escribe mi nombre Escribe mi nombre En el libro de la vida Yo no quiero perderme En ese infierno terrible Yo quiero ir al cielo Y vivir contigo Eternamente y para siempre En la patria celestial En la patria celestial En la nueva Jerusalén La ciudad de calles de oro Donde están los redimidos Donde todo es gozo Paz y amor Paz y amor Señor Jesús Yo te recibo Como mi único salvador Salva mi alma Yo no quiero perderme En ese infierno terrible Donde el gusano no muere Y el fuego nunca se apagará Donde están los malditos Los burladores Donde están los incrédulos Los rebeldes Los desobedientes Los abominables Los viciosos Homosexuales Ramera Pecadores No arrepentidos Señor Jesús Salva mi familia Salva mis amigos Injértame En la familia de Dios Dame el gozo De la salvación Oh gloria a Dios Soy salvo Yo pertenezco A la familia de Dios Ya no estoy solo En este planeta Que gira y da vuelta Alrededor del sol Tengo a Cristo Aquí en mi corazón Tengo hermanos Arriba en el cielo Y en todas las naciones Oh gloria a Dios Soy salvo Y no me avergüenzo Del evangelio Porque es poder de Dios Para salvación De todo el que cree Oh gloria a Dios Dios mío Tú eres mi padre Y yo soy tu hijo Para siempre Mil gracias padre En el nombre de Jesús Amén 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 Amén.